Ay, 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 este es el sentimiento del grupo Revelación No llores, el odigna Márquez, él vuelve, él regresa Ayer te vi con ella agarrados de la mano Y me sentí morir porque algo sentí que no podía soportarlo Yo llorando por ti y tú con otra feliz ¿Por qué te quiero tanto si tú solo me haces daño? Si por amarte yo he sufrido tanto No hago sino pensar en dónde estarás, con quién estarás Y eso me está matando Si me vistes con otra, perdóname mujer Porque yo siempre te he querido a ti, solamente a ti Tus besos jamás se borrarán de mí Hoy te vi con otra Me di cuenta que tal vez ya no me importas Amar es ser feliz Y tú solamente me has hecho infeliz Yo que te quise tanto Mas ya no te aguanto Y me alejo de ti ¿Por qué te quise tanto si tú solo me haces daño? Si por amarte yo sufrí bastante Hoy no sé dónde estás ni con quién estarás Y así vivo feliz Yari Pela Así es el amor Hay que saber perder Hay que saber Yari Pela Yari Pela Yari Pela Gracias.